Impactante, Rusia detectó un gigantesco convoy militar ucraniano cargado con equipo de la OTAN. La respuesta fue letal y rápida. En cuestión de segundos, las fuerzas rusas lanzaron un ataque devastador. Misiles, casas de combate y bombardeos incesantes destruyeron por completo al convoy que se dirigía a la región de Kursk. Las fuerzas ucranianas intentaron defenderse pero fue en vano. En minutos quedaron reducidos a cenizas. La guerra en Ucrania sigue su curso brutal y este golpe ruso demuestra que ni Ucrania ni la OTAN están a salvo de la maquinaria bélica rusa. El campo de batalla es ahora solo un rastro de destrucción. El caos se apoderó del convoy ucraniano en cuanto comenzaron los primeros impactos. Las explosiones iluminaban el horizonte y las fuerzas rusas no mostraban piedad. Uno a uno, los vehículos blindados, camiones de suministros y tanques ucranianos fueron volando en pedazos. Los intentos, desesperados por organizar una defensa, fueron barridos por la tormenta de fuego y metal rusos. Aviones rusos sobrevolaban a baja altura lanzando misiles y bombas con precisión letal, mientras que la artillería terrestre arrasaba cualquier esperanza de contraataque. El convoy cargado de equipo proporcionado por la OTAN había sido una apuesta crucial para las fuerzas ucranianas para abastecer a sus fuerzas en Kursk. Pero el golpe ruso fue implacable. Todo terminó en minutos. El terreno quedó cubierto de humo negro, metal retorcido y los restos de lo que alguna vez fue una columna militar en marcha. Este ataque es un recordatorio feroz de la brutalidad de la guerra en Ucrania, donde cada movimiento puede significar la vida o la muerte. Rusia no solo golpea a Ucrania, sino que manda un mensaje directo a la OTAN. Aquí en el campo de batalla no hay margen para errores, lo que quedó fue solo desolación. Las fuerzas rusas avanzan implacables estrechando el cerco sobre las tropas ucranianas en la región de Kursk. Los informes indican que están preparando lo que podría ser el golpe final, la estocada definitiva para aplastar la resistencia ucraniana en esa zona estratégica. Equipos de artillería pesada y blindados rusos se despliegan en posiciones clave, mientras los aviones de combate y drones de reconocimiento surcan el cielo, listos para desatar una tormenta de destrucción en cualquier momento. El alto mando ruso está concentrando un enorme poder de fuego en esa región, con el único objetivo romper las líneas ucranianas de una vez por todas. Las tropas ucranianas debilitadas y con sus recursos agotándose rápidamente, intentan reforzar sus defensas, pero saben que el ejército ruso está cerca. La tensión es palpable, la batalla final podría estallar en cualquier instante. Turquía puede usar el plan B respecto a los S-400 rusos sin estropear las relaciones con Rusia. Ankara podría tener un plan B respecto a los sistemas de defensa antiaérea S-400 adquiridos a Moscú. Subraya el analista político turco Engin Ozer. De acuerdo con él, Turquía puede desplegarlos en Libia, pero es prácticamente imposible venderlos a otro país, agrega. El conocido político turco Javit Kaglar declaró anteriormente que el país otomano debería vender los S-400 rusos que adquirió. Sin embargo, tal medida sería extremadamente errónea en términos de las necesidades de Turquía y causaría un daño irreparable a las relaciones ruso-turcas, señalan los expertos. De hecho, de acuerdo con el tratado, Turquía no puede transferir, vender o ceder el uso de estos sistemas a terceros países. Kaglar menciona que las ventas pueden realizarse con el permiso de Rusia, pero Moscú produce estos sistemas por sí mismo y los vende a sus aliados, destaca Engin Ozer. A medida que se intensifica la presión sobre el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan, Ankara podría poner en marcha un plan alternativo sobre los sistemas rusos, opina el experto. El despliegue de sistemas S-400 en la región de Libia para proteger el aeropuerto donde están desplegados los sistemas de aeronaves no tripuladas de las Fuerzas Armadas Turcas podría contribuir a resolver este problema sin violar el cumplimiento del acuerdo y sin estropear las relaciones con Moscú. Por otra parte, dado que los sistemas se encuentran en Libia, los radares y sistemas de defensa antiaérea activos fuera del espacio aéreo de la OTAN podrían permitir a Ankara librarse de las sanciones, indica Ozer. Rusia y Turquía firmaron en 2017 el primer contrato para un conjunto de regimientos de S-400 por valor de 2.500 millones de dólares. Moscú retira la acreditación a 6 diplomáticos británicos por espionaje y subversión. Rusia retiró la acreditación a 6 diplomáticos británicos por espionaje y subversión, anunció el Servicio Federal de Seguridad FSB por sus siglas en ruso. El Ministerio de Exteriores de Rusia, actuando en coordinación con los entes concernidos basándose en los documentos proporcionados por el FSB y en respuesta a numerosos pasos hostiles de Londres, ha anulado la acreditación de seis miembros del personal en la sección política de la Embajada Británica en Moscú, en cuya actuación se han detectado los indicios de espionaje y subversión, dice el comunicado oficial. La nota del FSB vincula a estas personas con la oficina del director para Europa Oriental y Asia Central del Foreign Office, a la que define como la principal estructura que coordina las políticas subversivas con respecto a Rusia y la CI, Comunidad de Estados Independientes. Dicha oficina, añade la nota, se ha convertido últimamente en un especie de servicio especial que procura infligir una derrota estratégica a Rusia. Los hechos descubiertos ofrecen motivos para calificar la labor de diplomáticos británicos que el ente envía a Moscú como una amenaza para la seguridad de la Federación de Rusia, señala el comunicado, y advierte de que el FSB, si descubre acciones similares por parte de otros empleados de la Legión Británica, exigirá el cese inmediato de su estancia en Rusia. Los hechos descubiertos ofrecen motivos para calificar la labor de diplomáticos británicos que el ente envía a Moscú como una amenaza para la seguridad de la Federación de Rusia, señala el comunicado, y advierte de que el FSB, si descubre acciones similares por parte de otros empleados de la Legión Británica, exigirá el cese inmediato de su estancia en Rusia. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, dijo que comparte plenamente la evaluación del FSB. La embajada británica ha sobrepasado mucho los límites establecidos en las conversaciones de Viena, pero lo más importante es que aquí no se trata exclusivamente de aspectos formales o actividad que no se corresponde de la declarada, sino de una actuación minuciosa para causarle daño a nuestro pueblo, comentó la diplomática rusa. Gracias. 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 Gracias.